Oscura la noche y yo salgo sin miedo a la calle Si que hay algo, la gatita reviva el sistema lo largo Y a que se ponga bruto le mandamos un fuletazo Lo que pide el combo, perreo del duro Como lo tengo esto, la gatita suelta y lo canté el suelto Que ando, que ando, que ando con el combo de los rompediscotecas Que ando con el combo de los rompediscotecas Que ando con el combo de los rompediscotecas Con el que, con los rompediscotecas Con el tiempo esto, la gatita respeta Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Con gata con la mini, calderita prada Los malas te sueltan, el tique en la entrada Pasan VIP, obligao la corta Siempre el motelleo, dos gatas de corta En el caserío, ellos de la del party Si tu gato pasa voy a forrarle el gari Saca los fuletazo que no vamos a bajar Perreo del duro Como lo tengo esto La gatita suelta y lo canté el suelto Esto es lo que pide el combo Perreo del duro Como lo tengo esto La gatita suelta y lo canté el suelto Y dale, vamos a matarnos en la raya Y combo, vamos a matarnos en la raya Y dale, no te quite Tú sigue bailando y tu novio que se ubique Perreo del duro, a los yanquis niquis Como cuando llavea, ya sea wiki wiki Bien bellas cosas, un onda en voz y censura Pero como alienteo, como lo hacía tiempo y puta Vamos a pillarnos, a desbaratarnos A los dos y estos los vamos a matarnos Si alguien se lambe, quedamos chivas ¿Y dónde está mi combo? Mano arriba, mano arriba Oscura la noche y yo salgo Sin miedo a la calle Si ya hay algo La gatita reviva el sistema a lo largo Y al que se ponga bruto le mandamos un fuletazo Esto es lo que pide el combo Perreo del duro Como lo tengo esto La gatita suelta y lo canté el suelto Esto es lo que pide el combo Perreo del duro Como lo tengo esto La gatita suelta y lo canté el suelto Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Dale, vamos a matarnos en la raya Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle ¡Adiós!